Claro que sí, son partidos lindos, hay que prepararse bien para poder competir en buen nivel. Lamentable lo del Nacho, ¿no? Nachito estuvo en disposición de estuparcal, ¿no? Sí, se lo llevaron a la clima. Así que bueno, vamos a ver ahora qué dispone el entrenador. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. Hay ansias, ¿cómo se manejan esas ansias? No, no, tranquilo, o sea, el deseo de jugar es permanente y bueno, o sea, la forma creo yo correcta es prepararse con fuerza para competir en buen nivel. ¿Es el momento para demostrar para qué vino Urtoboy al Perú? Mira, el arquero es un puesto que, y más en los equipos que tienen cierta aspiración, ciertos objetivos, el arquero es un puesto que no es para andar cambiando rol, y para andar en el avión y haciendo cuestiones que no dan estabilidad. Es un puesto muy importante, es una referencia para el equipo y bueno, esa es la misión con la que llegué al país. Así que espero que una vez que cuando dispongan que empiece a trabajar, pueda trabajar tranquilo y lograr los objetivos con la continuidad que requiere el puesto. En lo personal, ¿le cuesta mucho a su persona estar en la banca? Sí, sí, le cuesta mucho. ¿Listo? Gracias. Chau chicos, hasta luego.